Miles de palestinos rechazaron este martes en la ciudad cisjordana de Ramallah el plan de paz de Estados Unidos. La masiva protesta fue convocada horas antes de que el presidente palestino Mahmoud Abbas intervenga en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta protesta ha sido la más concurrida de todas las celebradas hasta ahora en Gaza y Cisjordania ocupada, contra la iniciativa del presidente estadounidense. Esta propone la anexión del Valle del Jordán y colonias israelíes de Cisjordania ocupada, un estado con soberanía limitada y su capital en un barrio periférico de Jerusalén Este. La ONU contestó que una solución al conflicto pasa por la creación de dos estados basados en las fronteras previas a la guerra de 1967, cuando comenzó la ocupación israelí de los territorios palestinos.